Hoy celebramos el Día de la Juventud y del Estudiante. Permítanme entonces reflexionar sobre el rol que tienen ustedes en la sociedad. Siempre les dijeron que son el futuro, ustedes son el presente, son quienes deben encargarse de construir el país que mi generación soñó para ustedes. Tienen ese encargo de aprovechar todas las oportunidades que les brinda para ser referentes a nivel local, nacional e internacional. No tengan miedo, tienen la fuerza necesaria para hacer los cambios que ustedes quieran. Ese es el reto que les dejamos. Un abrazo, estudiantes agustinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!